Bueno, buenas tardes primero. Feliz de estar acá de tener esta hermosa presentación con todos mis compañeros. Darles las gracias a mi familia que está en Chile, a mis señoras, a mis hijas y a todas las personas que hicieron posible venir acá a Paraguay Oceánica. Muchas gracias, Alberto. Bienvenido y mucha suerte en Zambuch.